En Puerto Natales, en varios establecimientos educacionales, tuvo lugar el Congreso Pedagógico y Curricular, un evento que se realiza este mes en todas las comunas del país. Bueno, hemos estado en diferentes establecimientos educacionales desde la ciudad de Puerto Natales. Estamos muy contentos por la tremenda participación que acá ha existido, de los estudiantes, de los docentes, asistentes de la educación, de los equipos directivos en este Congreso Pedagógico y Curricular. Hemos venido con la Coordinadora Nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación, que es la persona encargada de este proceso, justamente a escuchar a todas las personas y también para manifestar que para el Ministerio de Educación es muy importante la opinión y la voz que sale desde los territorios de los estamentos y especialmente también de los estudiantes para reimaginar las bases curriculares que va a tener nuestro sistema educativo en el futuro. Este Congreso proporciona la oportunidad de discutir la educación que deseamos y necesitamos para nuestro país. Así lo explicó Viviana Castillo, Coordinadora Nacional de Currículo y Evaluación. Estamos acompañando al Ceremi de la región en el Congreso Pedagógico Curricular. Durante el mes de agosto, las comunidades educativas, así como la sociedad civil, está convocada a poder participar de una instancia de diálogo, que es este Congreso Pedagógico Curricular, donde estamos conversando sobre la educación que queremos y necesitamos para nuestro país. Y en ese espacio hemos estado visitando distintas escuelas, ayer en Punta Arenas, hoy día en Puerto Natales, para poder participar de este diálogo y ver lo que nos tienen que decir los niños y niñas. Y ha sido, la verdad, una experiencia bien interesante, porque en general nos han pedido en esta región mucho más deporte, más espacios para el arte, la posibilidad de moverse, de poder tener más interacción con otros compañeros en espacios como el fútbol, el básquetbol, natación, ha sido otra de las actividades que nos han comentado mucho. Y también lo que ha sido muy interesante es que nos señalan que les gustaría mucho poder, quizá terminar su jornada de clases antes, para poder llegar antes a casa, compartir con su familia, lo que, claro, lo entendemos quizá por, en invierno que estamos ahora, lo temprano que oscurece, y por tanto, quizá para los niños, esa sensación de tener un día más corto en la escuela, con más espacio en la casa, podría ser también una idea interesante que ellos nos han propuesto y que les gustaría poder avanzar. La visita a los diferentes establecimientos educacionales donde se llevó a cabo el Congreso Pedagógico y Curricular contó con la participación de la jefa de la DEPROP Magallanes, Carolina Álvarez, y la subdirectora de Apoyo Técnico Pedagógico del ESLEP Magallanes, Elizabeth Aránguez. El Congreso Pedagógico y Curricular tiene la finalidad de crear un espacio participativo en la comunidad educativa que fomente la reflexión y evaluación para tomar decisiones pedagógicas que influyan en la motivación de los estudiantes y tengan un impacto en sus aprendizajes. En este contexto, Cristóbal Paillán, estudiante, expresó. Me pareció muy entretenida, compartimos harto con los compañeros, hicimos hartas actividades, pensamos en muchas cosas, para hacer talleres, hartos tipos de cosas. Patricio Fuentes también destacó la relevancia de este espacio de diálogo. Bueno, la verdad es que esta es una jornada igual bastante importante. Muchas veces nosotros nos cuestionamos si que alguna de estas necesidades alguien la escucha o a quién se lo podemos manifestar para que se puedan realizar cambios. Hoy día tenemos la posibilidad de que hay una actividad formal donde nosotros podemos manifestar cuáles son nuestros intereses, que los profesionales y los técnicos que trabajan en la escuela también tengan un espacio y sobre todo los estudiantes y que nos puedan escuchar aquellos que van a poder tener el poder de decisión sobre el tema curricular. Hoy día yo creo que después del periodo de pandemia y de todo el tiempo que ha pasado, es el momento justo para hacer los ajustes curriculares que corresponden y me parece que es sumamente positivo que la voz de las comunidades sea escuchada para ese mismo propósito. Nieves Raín, directora de la Escuela Libertador Bernardo Higgins, resaltó el interés de los estudiantes en este tipo de iniciativas. Bueno, yo creo que con mucho interés porque le estamos preguntando a los niños y niñas y jóvenes qué es lo que les gustaría aprender en la escuela y cómo les gustaría aprender y qué espacios además necesitan hoy día para ese aprender, qué espacios educativos nosotros tenemos que instalar, cuáles son los que más les llaman la atención y también sobre su gusto y su permanencia en el establecimiento educacional. Nosotros intencionamos esta jornada escolar completa como docentes hace muchos años, pero yo creo que nos lo hemos vuelto a preguntar a los niños en realidad qué les parece a ellos. Hoy día estamos preguntando a niños y niñas qué es lo que quieren hacer en el futuro y que ven también ellos como desafíos para la escuela. Este congreso pedagógico y curricular busca promover un diálogo enriquecedor entre los diferentes actores de la comunidad educativa, permitiendo así que sus voces sean escuchadas y que sus aportes contribuyan a mejorar la calidad de la educación en el país.